Fui un ser de costeacubo, un dar como un javo cruz, y que se cante y tuvo un ser de costeacubo masandoto, deje goku oma un noy. Pero no tuve miedo. Algo de Pioquachuwa habitaba mi carne, como habita la lechuza y la comadreja en el bosque. Y nunca salí del costado de Adán, ni fui estatua de sal ni magdalena. Y aunque un enorme cruz encajó entre mis ingles, y las sagradas escrituras abanderaban mi vientre, guardé intactos mi olor y mi nombre. Mingo mire tu mojoma o nas, y tuvo un gamozi. Dugo miterete o mazo nafavo, o cunayasenaka, ambao senaka puche, mupiajuraste mi shura. Ngomi kiosibo, ngomi mujabo, jairo tenayi mazandukosi, jairo tenayi, tuchukiajukoti, tu mo mazandukomo, uri. Pero Dios es una mancha gris en la pared de mi cuarto. Dios es el modo que se expande cada vez que lloro, y me siento a mirar como copulan los gatos. Dios de las alturas, Dios omnipotente, no estabas ahí cuando fui ungida, y después ultrajada por la mano de un santo. Un poco también de compartir como las cuestiones culturales de otras experiencias que me ha tocado vivir en mi vida con otras personas. He tratado también de pasar un poco de esta cuestión universal del ser, del ser como tal. Y estos poemas, por ejemplo, salieron más en español. Yo escribo a veces en soque y luego hago la traducción al español. A veces también escribo en español y hago la traducción al soque. Este es el caso de los siguientes. Rama. Los ríos que la habitan se bifurcan entre su infancia y su sexo. Tiene 35 años y sabe que Mahoma no le perdonará a un hijo sin padre. Por eso su vientre espera con calma, debajo de su vestido de flores, debajo de la pasión, desde una plegaria silenciosa que pronuncia cada noche para orientar los malestales de la carne. Ser libre es dormir desnuda, sin unas manos buscando tu sexo, piensa mil veces, mientras cierra los ojos y se sueña en una calle de Dakar, entre una decena de muchachas negras recién llegadas a la pubertad. Cada una ensaya cánticos ancestrales en olor. Cada una es una gaviota salvaje volando alrededor del deseo. 2, 3, un besocho ay de que os de boya yase de gomu, de boya yase sengura, tasua lunara, hachis oma, tutsiwane oma, dosukpa jokma, dosukajalpanyaka oma. Mi amai chamanyu, hanatena tome nuknumbamana, hanatena tome mochangumma, hanatena tome surguimma. Mi amai xdututucha hihu te takabiu oma yotisne. Te hawa krichegisne, yomo hanku, nekyokuwoizunay modushyaya. Hachis oma, kanela oma, magaya xsoje, kio logko ahsakosi, wukahisia yase ana kio musha ya rambo polishyoma yudubuunyakaez. Guarda debajo de su lengua la sensación amarga de su sexo. En España, como en Marruecos, sigue siendo la muchacha cobrisa. De anchas caderas y ojos exactos. Dejó Marrakech como quien huyendo de su propia sombra evita los faroles y la luna llena. Olor a hachís y té verde se siente en su casa y en su piel. Su madre le advirtió de los peligros de acercarse demasiado a los puentes y a los balcones y a los amores. Su madre le compartió la sensación amarga en la lengua. El ardor en su vientre de mujer guardándose para su primer amor. Olor a hachís y canela le untará su vestido de boda para que el esposo no revele el olor que su piel guarda de otros hombres. Olor a hachís y hierbabuena le ofrecerá a su madre para que su vientre albergue un hijo. Olor a hachís y canela para que alá le dé un niño. Para que alá bendiga la semilla de su varón. Bueno pues, y un poco de lo que estamos haciendo también con el apoyo de diversas instituciones en Chiapas, de gente que de manera muy independiente sabe que es importante que se conserven, se preserven las lenguas originarias que están atravesando por un proceso muy complicado, por la globalización, por las nuevas tecnologías, por diversas situaciones que tratan de homogeneizar al ser humano. Entonces en ese, como, pues, esa terquedad que algunos todavía tenemos y que sí podemos transitar entre tener una laptop, tener una cámara fotográfica, poner un Twitter, no sé, cualquier cosa de estas modernas que hay actualmente. Y queremos seguir usando nuestras lenguas, queremos que nuestras lenguas todavía pueden tener vida y pueden, porque son finalmente para nosotros parte de lo que nos da identidad y es el alma que tenemos. Entonces, viendo que a veces en las comunidades también los jóvenes, pues tienen como esa reserva, como ese cierto rechazo ya de por sí al concepto del libro, entonces en audio en ocasiones es mucho más fácil para mostrar, para presentar algo. Tenemos ahora, recientemente acaba de salir ese disco que es de El rescate del mundo, que comentaba Minerva, es un poemario multilingüe en el que, es un comercial más bien, en el que están, están, este, pues está Roselia Jiménez, que es una cantante do Polaval, está Adriana López, que es una escritora central, está Enrique Talunes, también que ayer la vieron, ella es escritora en su film, está Susana Hart, en la traducción al español, bueno, no en la traducción, más bien en la lectura de los poemas de Rosario Castellanos, en español, de este poemario de El rescate del mundo, donde pues, cada una de las que participamos en este fonograma, tuvimos la oportunidad de, pues transmitir toda esa, pues todas esas cuestiones que Rosario Castellanos veía, en los pueblos originarios, y que después de 60 años, nosotras, este, de pueblos originarios, pero ya con una formación en la que nos da la posibilidad de poder hacer esta traducción, la hemos trasladado a nuestras lenguas, y da esa nueva lectura, esa nueva lectura que a lo mejor hemos visto nosotros, ahora con esto más, más progresista, digamos, con las nuevas tecnologías, y con, como juego, pero nosotras más, enfocado a, a dar una nueva lectura de lo que está en español, apropiarnos de esos, de esos poemas, de las metáforas, de esas ideas que ya tenía, y pasarnos a nuestra lengua, y bueno, de manera personal, es una experiencia muy rica, porque hay muchas cuestiones ahí que, que digo, siguen vigentes, siguen vivas, y creo que cobran un nuevo sentido, esa nueva lectura que se puede dar de un poema a otra lengua, y esa adaptación cultural que hay que hacer, esos cuidados que hay que tener, porque ciertamente en muchos pueblos originarios, pues todavía hay muchas creencias, hay cuestiones que, digo, que merecen el respeto, y pues nosotros, de alguna manera, pues tratamos de, de podarle continuidad. Y bueno, pues, pues eso, eso es, eso es lo que hago, y bueno, me dio mucho gusto venir, muchas gracias, dinero a todos. Gracias.